El colegio llevó a cabo el curso titulado Teletrabajo, efectos fiscales y NOM 037 Espacio que sirvió para profundizar en los cambios a las regulaciones laborales En este sentido, se detallaron las últimas modificaciones en materia de teletrabajo de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo así como los requisitos aplicables tanto para trabajadores como para patrones Artículo 330E nos da obligaciones especiales para los patrones y no sé qué tienen como obligaciones especiales proporcionar o sea, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros Muy importante este punto porque no nada más es entregarle el equipo es instalárselo Tengo una persona familiar que fueron a hacer la instalación y dijeron oye, no, pues mira, tus contactos no sirven para estos equipos vamos a cambiarte unos contactos, vamos a ponerte tierra aquí porque si no, pues puede ser un corto Entonces, se encargaron también en la empresa de enviar a las personas para que instalaran el equipo de forma adecuada Y también los trabajadores tienen obligaciones especiales El artículo 330F nos indica que deben tener el mayor cuidado en la guardia y conservación de los equipos materiales inútiles que reciban del patrón Otra vez, que esté muy consciente el trabajo de que ese equipo que ese material, que esos insumos, que la papelería, que el tóner, que todo eso es de la empresa No es de él, no es para su casa y su uso familiar Es para realizar su trabajo También informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de servicios de comunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo Si es que así se pactó Si es que dijeron, tú me vas a informar cada año de cuánto es lo que estás gastando para que yo te diga cuánto te voy a dar Bueno, pero yo les decía Es muy recomendable establecer un apoyo en UMAS Y por supuesto, va a depender también del lugar del país en donde se encuentre el teletrabajador Porque no es lo mismo estar teletrabajando en Mérida con cuarenta y tantos grados y sensación de cincuenta a estar trabajando en Toluca Definitivamente no va a usar la misma electricidad para el ventilador o para el acondicionado Y pues el interés, al final de cuentas el interés se supone que es igual en todas partes Por otro lado, se profundizó sobre la aplicación de la norma oficial mexicana 037 establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la cual tiene como objetivo regular las condiciones laborales de las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo Para que se hiciera esta norma estuvo involucrada la Secretaría de Gobernación del Medio Ambiente, Energía, Economía Secretaría de Salud Muchas secretarías La norma de teletrabajo este es un instrumento que va a regular todas las condiciones de seguridad y salud laborales Eso es lo que nos tenemos que llevar de ahí Oye Edith, ¿va a servir para que haga yo mi contrato? Bueno, hay otra norma que lo determina pero sí hay puntos que debes de revisar para que puedas hacer tu contrato pero realmente esta norma es para que puedan evaluar que los teletrabajadores teletrabajadoras tengan unas condiciones de seguridad y salud laborales en donde realizan la actividad Esto, como bien dijo Vicky va dirigido a las personas que más del 40% del tiempo lo realizan desde otro lugar que no es la oficina Yo creo que muchas de las empresas sí van a querer adoptar esto porque sí se dieron cuenta que puede ser las personas podemos ser más productivas estando en casa Sí tenemos que ver que tenga todas las condiciones adecuadas y aquí sí es estoy levantando un poquito obligación del patrón verificar que tenga todo lo adecuado para que el trabajador para que el teletrabajador porque así se le llamó pueda realizar sus actividades pero sí el tiempo de traslado el tiempo de descanso el tiempo de convivencia familiar es mucho mejor en teletrabajo si este se lleva de una forma adecuada y con todas las reglas correspondientes también en esta norma se establecen las medidas para prevenir todos los riesgos esto que hablaba hace un momento Vicky de que cuando llegaron a dejar las computadoras resulta que oye no había un contacto cerca no hacía tierra el contacto podía provocarse un problema la luz no es la adecuada no tengo luz directa por lo menos la luz indirecta que tengo me sirve o no me va a funcionar es una luz cálida es una luz blanca qué tipo de luz es la que tengo que utilizar los espacios que cuando yo quiera caminar pues pueda hacerlo libremente no se trata de que las personas pues trabajen en su comedor en la silla del comedor en donde pueden tener problemas de salud por la postura ¡Gracias! Gracias.